Vamos a abrir primero el debate para que los diferentes asambleístas que están inscritos puedan intervenir para luego obviamente dar la lectura de la moción que usted solicita. Pido por favor, en este momento existe un punto de información, abrimos el debate por parte del asambleísta Gendrico Calón. Tiene la palabra el asambleísta Gendrico Calón. Buenas tardes. Presidente, no he solicitado un punto de información en otra ocasión. Gracias. Gracias.